Chorche, Chorche, Chorche de la Chunta, se marcha de excursión. Chorche, Chorche, Chorche de la Chunta, fuera de Oregón. Chorche lleva diez horas fuera de Oregón y echa muchísimo de menos a los danzantes de Huesca. Tokio está bien, pero echo muchísimo de menos a los danzantes de Huesca. Mira, hay unos danzantes de Huesca haciendo un paloteo de Nona San Lorenzo. ¡Jodio! ¡Jodio! Pero, clase de paloteo están bailando estos. Calla, ve. ¿Esto no es el danza de San Lorenzo? ¿Vosotros qué paloteo estáis haciendo? ¡Jodio! A ver, lo primero, la académica está. Nada, pero chicos, pero bueno, que no se os van a perder. ¡Madre mía! Además, que es que los palos son más largos y de colores. Mirad, como estos, ¿lo veis? ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Ese es el ritmo! ¡Muy bien! Pero luego arriba y luego abajo. ¡No pilláis! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Primero saltando con una pierna y luego con la otra! Sí, sí, ya lo sé, que solo somos tres y queda la cosa muy desangelada. En Huesca se juntan a cuadrilleta, que para qué, con los paletes de colores. ¡Madre mía! ¡Aquello es precioso! ¡Io, io, io! Sí, trigo, 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 lo que sobreparamos y yo. Pero es que ese es otro dance. Ese es con espadas y cuando tenemos, pues no lo vamos a hacer. ¡Una, io, io! ¡Muy bien! ¡Eso es! ¡Ritmo! ¡Muy bien! Y luego al de abajo, a por lado. Sí, sí, es muy emocionante, ¿eh? El que lo siente, pues los ves ahí a los dance antes de la iglesia de San Lorenzo. Y te tocas. Pero vamos a ver que no es tan complicado y los trajes estos no valen el color bien blanco de San Lorenzo. Pero el corte, mira, la verdad, no habéis acertado. Venga, sujeta. El cinturón este, nada, fuera. Esto tiene que ir con una banda a juego con el palo y luego pañuelo en la cabeza y alpargatas. Que no, que no, que así no funciona. Venga tú, el cinturón está. ¡Viva San Lorenzo! ¡Viva! ¡Viva Huesca, que es mi pueblo! ¡Viva! ¡Viva Huesca, que es mi pueblo! ¡Viva Huesca, que es mi pueblo! Así, 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 así. ¡Viva Huesca, que es mi pueblo! Y Chorche regresa a Oregón, feliz por haber disfrutado en Tokio de un auténtico paloteao de San Lorenzo.